De verdad soy gacho y por eso yo me los cargo, mira que mi flow recargo Y es que así yo ya sé que puedo y estar, claro raperos no me convertiré en estar En este juego yo tengo el desempeño en cuestión de que tengo un ambiente davideño en el pelo No se nota, no sé que ese moño si rebota, cuando yo quiero simplemente te rimas la cota No sé que a mí me agarraron, esto que es mierda dijeron y empezaron Pongo el flow más guaso contra el guasón, el carson rompe el código mazón Es un reemplazo, para vos cabrón te vas al mazo, what's up son Yo vengo en este momento, tengo el tiro de tu ahora, te hago en este movimiento Yo te gano en este momento, tengo la mitad vital pero el doble de talento Capé entonces como lo improvisamos, vos sos gallo, no sé yo, soy humano Entonces vamos a poner que sos la pragmática, vos sos guasón y vos qué onda, te crees ciudad gótica Guacho cual hay que matar del compás, se le de guasón, tiramos una moneda al aire y digamos cuál de las dos caras mostrás Así que guacho cual hay en el beatbox, con esa voz yo quiero un rapero No, no, la copia Santa Flow Yo no soy la copia, de verdad que te desgloso porque Mirate mi flow es amor propio, claro que te dejo cual mi propio, son muy pocos pero sos un guión Ridiculo, te voy a golpear fuerte, tengo un complejo de guasón y dos caras, me río los que dependen de la suerte Es común y es evidente, cuestiones dedicares que perfuman este ambiente Si vos querés que me inspire, que te paga un par de rimas buenas, te tire, decícate gordito ya lo deliré Un par de veces ni me miró, que me arrasé, que me inspire, vos retimpís yo, retimpís en el poder Hoy te voy a bajar la faceta, vos te comiste la película completa Si, vos sos el guasón y tomas la hierba, y vos sos el español y gallego de mierda Fijate como rompemos las estructuras, vos no hablas de golpe que hay mujeres grandes Como dejas de mala la cultura, no sé si no lo entendés que el rap no es a... Yo tengo el número de tu línea y tengo el whatsapp on, así que, imagínate guacho, mi ritmo es bueno Yo en el pit, juro, cambio mudo y entro de nuevo ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Jurado todito en la pista de 3, 2, 1! ¡Pasa a Arsa! ¡Pasa a Arsa por la acumuladora!